¡Listos, señoras y señores! ¡Listos, señoras y señores! ¡Listo el que suelta la barra! ¡Listo el que jala la puerta! ¡El chino se pide puerta! ¡Puerta se abrió la puerta! ¡Le metió la pierna! ¡Le matamos! ¡Corre! ¡Corre, enemigo! ¡Se acabó la jugada! ¡Se acabó la jugada! ¡Así cerramos este jaripeo, mis amigos! ¡Así cerramos este jaripeo!